November Rain Segunda parte de la serie Primer sencillo del álbum Jujur Illusion One Lanzado el 18 de febrero de 1991 Y en el cual Axl habría estado trabajando desde 1983 El video musical de esta canción se convirtió en el más solicitado en la MTV en 1992 Y ganó el MTV Video Music Hour a Mejor Cinematografía Alcanzó el puesto número 5 de las mil mejores canciones de todos los tiempos Según Q Music Y el puesto número 6 de los mejores solos de guitarra de la historia Según Guitar World Es una de las canciones más largas que Guns N' Roses ha grabado Con casi 9 minutos de duración La versión en conciertos dura hasta 12 minutos En donde casi siempre incluían una orquesta Se destaca el directo de 1992 en el MTV Video Music Hour En donde se cree los acompañó la Sinfónica de San Francisco También es la canción más larga en llegar al top 20 del Billboard Hot 100 En la radio es a veces puesta una versión corta de aproximadamente 6 minutos Pero muchas estaciones de rock clásico aún emiten la versión completa El video se enfoca en Axl y su novia interpretada por su novia real en ese entonces Stephanie Seymour casándose Enlazado con un concierto en directo en el Orphan Theater de Los Ángeles Es hoy en día el noveno video musical más caro de la historia Slash es protagonista en algunas de las escenas más épicas Como la secuencia espectacular filmada desde un helicóptero Mientras toca el primer solo de guitarra frente a una capilla Y en otra escena aparece encima del piano de Rose En pleno teatro tocando el tercer solo de la canción November Rain se menciona dos veces en el estribillo de la canción On the Radio de Regina Spector En un episodio de The Sweet Life from Dick Zack y Woody hacen una pariode de esta canción En el programa de marionetas 31 minutos del capítulo 2 La Bruja Hay una versión del video que finaliza con un títer y de Slash tocando el solo final La canadiense Abril Lavigne en el video de la canción Rock and Roll Toca la guitarra como Slash saliendo de la capilla